Música Perdiste o te robaron tu iPhone O tu iPhone se quedó colgado en el logo O lo dejaste caer por un descuido O eliminaste tus mensajes de WhatsApp Fotos, videos, documentos, audio En tu galería de tu iPhone Y ahora lo quieres recuperar Entonces quédate viendo este video Porque aquí explico la solución definitiva Para poder recuperar tus archivos o mensajes Bienvenidos a un nuevo video tutorial Aquí en Technology Rob1 En este nuevo video tutorial les enseño Sobre cómo recuperar mensajes, archivos multimedia Contactos, documentos, cualquier tipo de archivo En iPhone de iOS Con o sin copia de seguridad Este método es muy bueno Bueno, antes de continuar les quiero recomendar Que escuchen y vean la introducción Para que sepan para qué casos es útil este método Por favor, así que no salten la introducción Y bueno, siguiendo con este método Ustedes pueden recuperar sus mensajes de WhatsApp Por ejemplo, o otro tipo de aplicación Weaver Y cualquier otro tipo de mensajería instantánea Ustedes pueden recuperar sus mensajes Ya sea con o sin copia de seguridad Y así que Este método se trata El método se trata de hacer con un software Un software de una empresa famosa y legal Y este software pues lo que hace Y tiene su versión gratuita Tiene su versión gratuita No solo su versión de paga Si ustedes quieren sus Sus Quieren con funciones adicionales Pues entonces pueden comprar el software De lo contrario Pues no es necesario comprarlo Sino que tiene su versión gratuita Así que Empiezo a explicarles Qué es lo que más hace este software El software es el que se ve en la pantalla del video Y lo que hace este software Bueno, tiene recuperación inteligente Y significa que puede recuperar archivos Desde ya eliminados de hace tiempo Mensajes y así Y ya lo recupera de una forma inteligente Y con otras funciones más También recupera de Lo que hace este es Recuperar datos perdidos Recientemente Así que este software Así que si ustedes Quieren recuperar sus mensajes Archivos de hace tiempo De antiguos O nuevos Pues con este software Ustedes lo pueden recuperar También les da la posibilidad De recuperar desde la copia de iTunes Pero ya con opciones Y funciones diferentes Para que Para que tengan Una alta probabilidad De recuperar Los mensajes O archivos Desde iTunes De iCloud También Así que si Si les está dando algún problema Recuperar sus mensajes Sus copias de seguridad Por ejemplo De WhatsApp U otro De galería O algo así Pues también Con este software Les ayuda a recuperarlo Todo desde iCloud Pero con funciones Ya diferentes También Si tienen algún problema Con su dispositivo iPhone Porque en este caso Por ejemplo Si quieren Si quieren reparar la pantalla En blanco y negro O si el dispositivo Está atascado En el modo de recuperación Así como por ejemplo A veces se queda atascado Con el logotipo de Apple Pues con este software Lo van a poder solucionar También los bucles De reinicio Los errores de iTunes Los dispositivos Los dispositivos IOS bloqueados O la pantalla congelada O quizá Tu dispositivo Ya no enciende Bueno O otro Cualquier tipo de error Que tiene tu dispositivo iPhone Pues con este software Lo puedes recuperar todavía También También Te da la posibilidad De como entrar y salir Con un clic Para entrar o salir Del modo de recuperación Sin necesidad de realizar Ninguna operación En el dispositivo Y también tiene Un modo avanzado Como ustedes pueden ver Si Si la pantalla De tu dispositivo Está bloqueado O si no Se soluciona Pues Ya pueden también Activar Con el modo avanzado De este software En En la descripción De este video Les dejo El link Del canal de YouTube De este software Donde ustedes pueden Suscribirse Para más tutoriales Técnicos Útiles Bueno Aquí podemos ver Que es lo que más Hace exactamente Este software Aquí Bueno Como podemos ver En la pantalla Dice Eliminación accidental Has eliminado Por error Fotos Videos Mensajes Notas O el historial De a más No te preocupes El método De primer uso Auxilios Para la recuperación De datos Del iOS Está aquí Y es lo que Ustedes están viendo En pantalla Y que les enseño A continuación Dispositivo Dañado O estropeado Bueno Se te ha caído Accidentalmente El iPhone O al agua O tu iPhone Se ha estropeado Atascado En una pantalla negra O ha sufrido Un ataque de malware De forma inesperada Tu mejor esperanza Para recuperar fotos Registro de llamados Son mensajes De tus dispositivos De tus dispositivos Roto Está aquí Restablecimiento De fábrica Todos los datos Han desaparecido Cuando existe Un restablecimiento De fábrica En tu iPhone No te preocupes Puedes recuperar Estos datos Desde una copia De seguridad De iTunes Hay club Después de restaurar Los ajustes De fábrica Perdido O robado Has perdido Tu iPhone O el dispositivo iOS Has sido robado Lo peor es que no hay Una copia De seguridad Disponible De tu lado No te pongas Nervioso Tu teléfono Puede haber Desaparecido Pero tus datos Podrían seguir Existiendo Este software Rescatará Los datos De tu dispositivo iOS Como ustedes pueden ver Este software Funciona Inclusive Aunque te han Robado O hayas perdido Tu teléfono iOS Bloqueado Desactivado Has sido bloqueado En tu iPhone Está deshabilitado Desrazonable Sin una razón Explicita Esta herramienta Profesional De recuperación De datos De iPhone Permite Recuperar Directamente Los datos Perdidos Y mucho más Aquí como podemos ver También dice ¿Quieres recuperar Los datos En caso de que Se sobrescriban O se vuelvan Irrecuperables? Las cosas Pueden parecer Bastante sombrías Pero si tienes El suficiente sentido Común Como para buscar La herramienta De recuperación De datos Dedicada Para el iPhone No busques Más allá De la aplicación De recuperación De datos Para iPhone De iPhone De back Es herramienta Siempre es tu mejor opción Para recuperar Datos inaccesibles Corruptos Dañados O formateados Debido a fallas En la actualización De la iOS O una degradación O el Jalebrick Así que como ustedes Pueden ver Funciona para Lo que les acaba De presentar De decir Bueno Para todo Funciona Para todo ese tipo De cosas De problemas Y bueno Aquí podemos ver Que dice Recupera notas Si quieres recuperar Notas En tu iPhone Pues aquí tienes La solución Y si quieres Recuperar Fotos Videos De Fotos Videos También Aquí tienes La solución Si quieren Recuperar Mensajes También Contactos Si quieres Recuperar Contactos Te va Perfecto Este método Te va Perfecto Historial De Amaz Historial De Safari Como ya saben El navegador Por defecto De Apple Es Safari También Funciona Para Memos De Voz Whatsapp Es Lo que La mayoría Siempre Quieren Recuperar Pues aquí Pueden ver Que dice Con solo Clicks Se recuperan Los archivos Whatsapp Mensajes Y archivos Multimedia Borrados O perdidos En el dispositivo Y no Es necesario Desinstalar Whatsapp Tan rápido Tan genial Ok Bueno Y también Funciona Para Videos De aplicaciones Fotos De aplicaciones Datos De line Calendarios Bueno Recordadores Marcadores Y mucho más Así que Ya con Para las versiones De iPhone Bueno Funciona Casi para Todo O casi Todo Funciona Para todo iPhone iPod Y iPod Touch Así que Esa es la solución Perfecta Para ustedes Ahora que Tienen iPhone Y quieren recuperar Algo Pues Ya llegó El momento De que puedan Recuperar Todo lo que Han deseado Recuperar Bueno Yo aquí Conecto mi iPhone Vamos a hacer Una pequeña prueba Para que puedan Ver cómo funciona Bueno Aquí Yo ya conecté Mi dispositivo iPhone Así que En este caso Cuando ya se conecta Va a aparecer Este mensaje O esta notificación En el teléfono Así que Lo que hay que Lo que hay que hacer Es Dar dos opciones Uno confiar Y otro no confiar Entonces lo que hay que hacer Es dar Clic en confiar Bueno Aquí nosotros Vamos a probar Con Pérdido Borrado De datos Por accidente También aquí Nos da la opción Como ya les Como ya les Dije Que iPhone Floqueado O restablecimiento De fábrica Datos O sea Errores En restablecimiento De fábrica iPhone Perdido Dañado Roto Yo aquí Lo voy a Para una O para un ejemplo Que les enseño Me voy a hacer Con pérdido O borrado De datos Por accidente Bien Como ustedes Se pueden ver Yo ya conecté Mi Mi dispositivo iPhone Mi dispositivo iPhone Y Y ahí pueden ver Ustedes Es iPhone Technology Rob1 Es un iPhone 6S Le doy Ahora Tengo que Darle en siguiente Y bueno Eso es todo Lo que En este caso Yo escogí La opción De recuperación De datos Mensajes Whatsapp Y cosas así Entonces Yo aquí No voy a escoger Todas Porque no tengo Todas las que Aparecen aquí Por ejemplo Cucu WeChat Bueno Casi no tengo Entonces Lo que yo voy a Yo voy a hacer Con Whatsapp Voy a Deseleccionar Todo Primero Y luego Escojo Solo Whatsapp Si ustedes Por ejemplo Querían Recuperar Fotos Videos Entonces Tienen que Seleccionar Todo En este Caso Yo como Ejemplo Les enseño Con Whatsapp Y doy en Escanear Preparando Aquí Como ustedes Pueden ver Ya está Preparando Ya Está preparando La recuperación Así que Solo toca Esperar Un momento Perfecto Bueno Aquí podemos Ver que ya El software Hizo todo Lo posible Para recuperar Nuestros mensajes Bueno Yo aquí Ya Ya me recupero Los mensajes Y los archivos Multimedia Así que Bueno Como ustedes Pueden ver Si que funciona Así que Les recomiendo Este gran software Tiene su versión Gratuita Y su versión De paga Así que Esto fue Todo el video Tutorial Así que Les recomiendo Suscribirse Aquí en mi canal De YouTube Si aún no lo han hecho Suscríbanse Para que puedan Estar pendiente De nuevos Contenidos De recuperación Ganar dinero Por internet Y Todo de tecnología Así que También les invito Suscribirse En mi blog Donde pueden ver Contenidos premium Y A seguirme En mis Diferentes páginas De redes sociales Comenten Dale en me gusta Y Comparten Por Technology Rob1 Roberto Ben